Arrancamos el lunes con los problemas, ya mejor dicho, del domingo, con los problemas de la ceniza. Evidentemente Aeroparque está colapsada desde ayer, con más de 200 vuelos que no pudieron llegar a Aeroparque, que están desparramados por toda la Argentina y bueno, regionalmente también, hay vuelos que están en, en este, ¿cómo se dice? En Uruguay, están en Brasil, bueno, todo lo que llega a Aeroparque no pudo llegar ayer. Y nosotros tenemos acá un vuelo de las 3 de la tarde de ayer. La apreciación que tengo yo por los informes y más o menos lo que tengo, es que es muy difícil en el día de hoy que tengamos posiblemente el segundo vuelo. Evidentemente hay problemas con la ceniza, siguen dando vuelta y para peor la tenemos en altura, o sea que los vuelos no solamente la tienen ya depositada en el suelo, sino que también está dando vuelta por toda la, digamos, lo que sería Buenos Aires, Buenos Aires Norte y todo lo que es también Rosario, Córdoba, hay problemas de ceniza. O sea que después de las 11, después de este vuelo, no se sabe cuál va a volver a salir si se van a la región. Claro, yo hoy tenía otro vuelo que tendría que llegar acá a 13.30. Ese vuelo, tengo las grandes dudas, porque si no llegan todos los aviones que están parados en el interior a Buenos Aires, se va a complicar la salida de vuelta de los segundos vuelos que salen de Aeroparque. Así que ojalá que pueda venir o que sea demorado, pero que venga. Pero evidentemente no lo puedo saber yo eso por ahora.